hola gente de youtube les voy a enseñar cómo se hace un barbijo con una media tendría que ser con un soquete pero como no quiero arruinar los soquetes nuevos hago con una media vieja como por explicar cómo es entonces lo tengo que hacer es cortarle la caña más o menos para que quede como un soquete lo cortamos acá en la línea luego se toma de este lado así se hace como un triangulito se corta la línea está hasta ahí luego uno lo abre y que hace corta la parte del talón así lo abrimos y va a quedar un barbijo medio grande pero no importa después se lo puede regular lo pongamos así después se hace un doble se corta más o menos de la orilla acá un centímetro un centímetro y medio más o menos antes de llegar al otro filo ahí lo mismo se hace de este otro lado así y se hace el mismo corte así antes de llegar al otro lado y qué hacemos después pues lo usamos así enganchamos la oreja y la otra oreja y listo un barbijo de emergencia viene a ser esto muchas gracias y para que no tenga muchas veces dinero para comprar un barbijo porque ahora están cobrando muy caro esas cosas adiós adiós adiós